Bueno, el proyecto que vamos a llevar a cabo junto con el Centro de Salud Ilia, que es una institución vecina y con la Comisión Vecinal de aquí del barrio, se vincula con la posibilidad de conocer, de conocer, de relevar información básica del barrio, pero fundamentalmente que nos permita trazar todos juntos un plan de salud que sea integral, que sea abarcativo y que sea inclusivo. Vamos a hacer una encuesta que se vincula no con la enfermedad, sino con la salud y con las estrategias que todos tenemos para lograr la salud. El planteo inicial comenzó por la Comisión Vecinal, por mujeres que ustedes si recorren el barrio van a ver que ellas están continuamente limpiando y demás, que tiene que ver con el tema de la basura. Entonces junto con profesionales y con la conducción del Centro de Salud Ilia, de acá empezamos a armar qué podíamos hacer que tenía que ver con armar una encuesta y esta encuesta va a estar desarrollándose dos días, el miércoles y jueves, la semana que viene. En realidad lo que nosotros vamos a preguntarles tiene que ver con cómo es el tratamiento de la basura dentro de la vivienda, datos así generales de quienes están viviendo y también se incluye en una pregunta que tiene que ver también con un interés de la Comisión Vecinal el planteo del nombre del barrio, si hay un interés por cambiar el nombre del barrio. Es como uno, a ver, la relación que uno tiene con esto, con los desechos, ¿no? Cuando uno los saca y los deposita fuera de la casa, fuera del hogar. Bueno, esto que se nota acá en el barrio también se ve en otros lugares de la ciudad, lo que son los microbasurales, acopios, que se van haciendo en algunos lugares y que, bueno, que se instalan y comienzan a ser microvertederos. La idea justamente es poder, bueno, tratar de que entre todos esto no se siga realizando. Lo ven los vecinos, nosotros también un 60-70% mejor, ¿no es cierto?, en limpieza. Hemos puesto los cestos, le faltan muchas cosas, ¿no es cierto?, pero vamos bien. ¿Los preocupa la basura? Sí, si eso es interminable, un poco, ¿no es cierto?, los perros, los carritos, los mismos vecinos que a veces no ayudan, ¿no es cierto?, no colaboran. Pero está mucho mejor que cuando agarramos, que era muy bien, porque por donde se pisemos había muri. Gracias. 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 Gracias.